Mira, esto se trata de un taller que dura dos días y el objetivo fundamental del taller es trabajar los aspectos de resiliencia urbana y de inclusión urbana. ¿Y qué quiero decir por resiliencia urbana? Todas las ciudades tienen riesgos, riesgos naturales. La gran mayoría tiene riesgos de inundaciones y en el caso de ciudades andinas como esta también tiene riesgos de deslizamientos. El gran problema que tienen las ciudades es que muchas veces se planifica sin tener en cuenta los riesgos, sin tener en cuenta los problemas de inundación, sin tener en cuenta los problemas de deslizamiento. Entonces, ¿cómo podemos ayudar a las ciudades a planificar mejor teniendo esas características en cuenta? Y por otro lado, ¿por qué digo inclusivo? Porque uno de los grandes problemas que tenemos en Latinoamérica en la mayoría de las ciudades es la segregación que tenemos, segregación socioeconómica. Y a lo que apunta esto es no solo a tener una mejor planificación como contaba, sino también asegurarnos que la ciudad se transforme en una, que se pueda integrar. Donde tenemos diferentes clases sociales, económicas que puedan interactuar, que puedan vivir en el mismo espacio. Y que no se cree más estos fenómenos de segregación y de expansión en muy baja densidad que vemos hoy en la mayoría de las ciudades. Sí, la verdad que una experiencia muy enriquecedora para nosotros. Nosotros fueron dos jornadas bastante intensivas, en donde lo que se hizo es un abordaje integral de miradas, tanto con el aporte que hizo el municipio a través de sus diferentes áreas y equipos técnicos, integrando también con parte de la mirada de los equipos técnicos de la provincia, del Ministerio del Interior de Nación. Y todo bajo la coordinación del Banco Mundial. Se eligieron ciertas zonas de la ciudad para recorrer y posteriormente hoy hacer un abordaje intentando acercar la idea de un proyecto, trabajar un proyecto a futuro. Pensar un proyecto urbano, pero bajo las condiciones del concepto de la sostenibilidad y de la resiliencia. Así que para nosotros ha sido muy enriquecedor. Y bueno, ahora no es que termine acá el trabajo, sino que va a venir una etapa de intercambio junto con el Banco Mundial, con el Ministerio del Interior y todo tendiente a ni más ni menos que seguir pensando la ciudad y seguir pensando generar más calidad de vida para los que vivimos en la ciudad de Jujuy.